Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar este flan de cajeta o de dulce de leche que es súper fácil de hacer y queda delicioso. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de azúcar, seis huevos, una lata de leche evaporada, una lata de dulce de leche o su equivalente en cajeta, dos cucharadas de vainilla y un paquete de queso crema de 8 onzas. Lo primero que vamos a hacer es que en una cazuela caliente vamos a agregar la azúcar y vamos a estar mezclando muy bien para que no se nos vaya a quemar. Ya cuando llegue esta consistencia y este color ya está listo, vamos a apagarle al fuego y este es el molde que voy a utilizar, es de 7 pulgadas y vamos a agregar el caramelo asegurándonos de esparcirlo por todo el fondo del molde y ustedes pueden utilizar dulce de leche o cajeta, lo que sea de su preferencia a mí porque se me olvidó que tenía cajeta, abrí el dulce de leche y es el que voy a utilizar pero el que sea su preferencia y en la licuadora vamos a agregar el queso crema, los huevos la vainilla la leche evaporada y el dulce de leche esto lo vamos a licuar muy bien por alrededor de unos 2 minutos y vamos a agregar toda la mezcla en nuestro molde y ahora lo vamos a cubrir muy bien con aluminio para que no se le vaya a meter el agua si acaso se le llega a meter el agua no se va a cocer bien nuestro flan ya que lo tengan de esta manera van a poner a calentar agua y la van a verter en un molde en el que quepa su molde así como aquí y lo vamos a meter a hornear a 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit por una hora y 10 minutos pasando a la hora y 10 minutos así es como quedó deben de tocarlo y no se les debe de hundir ni nada y deben de dejarlo enfriar por lo menos unas 3 a 4 horas o si es posible toda la noche para que no se les vaya a romper cuando ustedes lo desmolden y también pueden agregar un poco de agua caliente en la parte de abajo para que se afloje el caramelo y sea más fácil sacarlo y así es como me quedó como ven está grueso y se mira muy bien y así es como se ve ya cortado está muy rico y cremoso se los recomiendo que lo preparen es muy fácil de hacer y les va a encantar y si les gustó mi vídeo por favor suscríbanse denle un me gusta si tienen alguna duda déjenla en los comentarios amigos y yo se las responderé y muchísimas gracias